No hay nada más típico, aunque no es de la región, hay que decirle, no hay nada más típico que un dolor de cabeza o una cefalea o esas migrañas que uno dice, ay, que a veces lo dejan a uno paralizado, acostado en la cama, con gafitas oscuras para que ni siquiera la luz del día puedan afectarle y hacer que ese dolor de cabeza aumente. Y por eso nuestro doctor Jaime Forero está con nosotros, a quien le damos la bienvenida a esto que es Pregúntele al Doc. Muchas gracias. Sí, señora. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes y curiosamente, con motivo de la pandemia, se está presentando más. Yo como pediatra en niños, ese es uno de los síntomas que más se están consultando y eso es lo que se denomina un dolor de cabeza, digamos, por estrés, por angustia. Los niños lo están padeciendo y están consultando frecuente y hay que hacer una historia clínica muy buena para efectivamente poder diagnosticar ese tipo de dolor de cabeza en niños que también se está presentando en adultos. Porque a veces uno habla con el padre y el padre, sí, yo también tengo dolor de cabeza. Y uno creería que puede ser, y ahora que usted menciona el tema de este dolor de cabeza, esas migrañas tensionales o que se dan también por estrés, uno creería, bueno, pero es que son niños y lo que siempre se ha dicho en el adagio popular es que son niños, ellos con sus juguetes tienen, no necesitan socializar, no necesitan salir y eso pues también les ha afectado tanto o a tal punto que pueden generar estos dolores de cabeza. Claro, el niño, yo siempre he dicho que el niño es el más afectado por la pandemia, más que el adulto. Y al niño no se le ha prestado atención y no se le presta atención y se piensa que el niño no se está dando cuenta de lo que está pasando. Y son los que más sufren este tipo de dolores, sufren esos dolores de cabeza, los manifiestan, los incapacitan, los enferman, se asocian a otra serie de cosas y se presentan. El niño no sufre tanto, aunque se está viendo nuevamente con la contaminación de dolores de cabeza, por ejemplo, secundario a sinusitis, que es otro síntoma frecuente. Cuando pasa en los adultos y pasemos de los niños a los adultos, que también es algo muy normal y de hecho, ahora que usted lo mencionaba, hoy quienes de pronto no sufríamos de dolor de cabeza, hoy por ejemplo, al menos una o dos veces a la semana, voy a decirlo en caso particular, digo, tengo dolor de cabeza, voy, me pongo algunas goticas de esas que refrescan y como que le bajan aún un poquito el dolor de cabeza, pero pues precisamente se empiezan como a generar estos dolorcitos de cabeza o porque se aumentó el trabajo en casa o porque pelié con mi pareja, no es mi caso, para que no digan, no es más por el trabajo. El dolor de cabeza, ya vemoslo así, tensional, emocional, en la época actual es muy frecuente. Nosotros tenemos que aprender a vivir y no queremos hacerlo. Así cuando hablábamos de nutrición, que no queremos aprender a alimentarnos bien, no queremos aprender a convivir con situaciones y a evitar las situaciones que nos llevan a dolor de cabeza, que como decía no necesariamente la pareja, voy llegando tarde al trabajo, no me pagaron, no tengo trabajo, tengo dificultades, no soy capaz de solucionar un problema y todo eso es causar dolor de cabeza. Pero ahí lo importante es, al niño hay que enseñarlo a vivir con esas circunstancias para que aprenda a evitar los dolores de cabeza en la vida adulta. Y precisamente nuestro equipo periodístico ha cuadrado algunas de las cosas, unos versus, para que nosotros podamos ver las diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos la migraña versus la cefalea tensional. Cuando hablamos de esas características de la migraña versus la cefalea tensional, hablamos que duele un lado de la cabeza cuando es la migraña, solamente puede ser el lado derecho o el izquierdo. En el caso de la cefalea, duelen los dos lados de la cabeza. Sí, o sea, digamos, en caso de migraña, una de las características de la migraña es eso, dolor en medio del lado de la cabeza, acompañada a veces de náuseas, de la luz le incomoda a uno terriblemente. Pero hay una cosa que caracteriza mucho la migraña, que es lo que se llama el aura. O sea, la persona que sufre de migraña sabe detectar, me va a dar la migraña, me va a dar dolor de cabeza, porque son una serie de situaciones de malestar, de molestia, de náusea que se presentan. En cambio, el dolor de cabeza es en ambos lados de la cabeza. De ahí viene la importancia de elaborar una buena historia clínica cuando uno le llega al niño o el adulto para poder, en base a esa buena historia clínica, determinar la causa de dolor de cabeza y proceder a estudiarla como debe ser para solucionar el problema. Bueno, ustedes en casa están viendo esta pantalla y saben, los que tienen migraña ya saben cuáles son o que han sufrido de migraña durante mucho tiempo, saben cuáles son precisamente esos síntomas, que le duele un lado de la cabeza que lo mencionaba el doc, el dolor que es pulsátil, que empeora con el ejercicio con alguna actividad física, que tiene náuseas o vómitos como usted lo mencionaba y que le molesta la luz o el ruido. En el caso de la cefalea tensional, pues aquí ya usted también lo mencionaba, doctor, que duele no un lado, sino ambos lados de la cabeza. En este caso, el dolor es como una presión o tirantez. ¿Cómo es esto? Uno siente esa sensación de pesadez, de molestia, de incapacidad en toda la cabeza, ¿sí? Uno usualmente asocia, por ejemplo, voy a asociar otro dolor que es frecuente, que es el que le decía por la contaminación de la sinusitis hoy en día, o de las enfermedades alérgicas que infectan o inflaman estos huesos de la cabeza que nosotros tenemos. Entonces, un dolor característico en la frente, detrás de los ojos, en los pómulos cuando es un adulto, porque el niño no tiene todavía los senos paranasales desarrollados y duele diferente. Se agacha uno y duele. Ese, por ejemplo, es el dolor de sinusitis, que es diferente al dolor tensional, emocional, que no se sabe la causa, pero que el estrés lo produce. Y en eso hoy en día se tiene mucho en cuenta el hecho de que los vasos sanguíneos, porque el cerebro no duele, duele alrededor del cerebro, se comprimen y al comprimirse pueden llegar a producir este dolor de cabeza. Entonces, dentro de los estudios se está a investigar eso. Si usted ya se diagnosticó, autodiagnóstico, entre comillas, que tiene este tipo de cefaleas tensionales, pues hablemos de algunos de esos tratamientos o esas recomendaciones que debemos seguir. Por supuesto, visitar al médico es una de ellas, es una de las importantes. Pero pues bueno, empecemos a ver este primer DOC tratamiento. Vámonos entonces. Dice mantenerse en reposo sin ruido o en un lugar oscuro. Claro, si uno tiene un dolor de cabeza, sea la causa que sea, pero el que más busca uno, reposo, oscuridad, silencio, que nadie me moleste, porque uno mira para arriba y le duele, mira para el lado y le duele, cierra los ojos y le duele la migraña. De los dolores más incómodos, fastidiosos, que puede ser una migraña de, me da ocasionalmente cada año, como puede ser personas que tienen migraña crónica. O sea, todos los días tengo dolor de cabeza con el áurea, la náusea, vómito, me incapacita para trabajar, se me suelta y si la chispa, la piedra, no sé cómo solucionar. Y los dolores de cabeza son intensos. Para esos dolores de cabeza, como la migraña, toca estudiarlos muy bien. Y hoy en medicina, por ejemplo, funcional, en pediatría funcional, tienen solución. A muchos niños que catalogan de migraña no son migrañas. Pueden dar síntomas de migraña, especialmente con enfermedad inflamatoria respiratoria y se puede controlar antes de que se vuelva crónica. Ahí, por ejemplo, en migraña, el analgésico común usualmente no sirve. No sirve para nada. Toca agregar otros medicamentos que sean formulados por el médico. Y ahora hay tratamientos actuales mejores que los de antes. Y controlado por el médico. Así es. Porque hay un dolor de cabeza secundario a los mismos medicamentos para calmar el dolor. Si yo empiezo a usar de analgésicos como el acetominofén. Podemos generar un problema diferente, un problema más. Y duele más la cabeza. Vamos a ver las siguientes recomendaciones. Vamos a destaparlas. Una, las dos y la tercera. Poner compresas de agua fría y caliente alternando en la frente y base del cuello. Meterse en un baño o tomar un bañito de agua tibia. Y realizar masajes en cuello y nuca. Por lo menos a mí me funciona la segunda y la cuarta. La agüita fría en la cabecita o fría o caliente siento que funciona. Y los masajes en la zona de más allá que del cuello y la nuca. En esta zona también que es la de las sienes. Uy, sí que relaja. Uno cuando tiene un dolor de cabeza agudo, vuelvo e insisto en lo que hablamos al principio. Tiene uno que tratar de relajarse, aprender a manejarlo, tranquilizarse, aprender a manejar el estrés hoy en día. Es que hoy en día la vida que lleva nos produce estrés en todo momento. Que hay que llegar rápido, que correr, que el programa que un minuto ya pasa a otra cuestión. Todo eso le va a uno angustiando. Entonces cuando uno aprende a manejar desde niño y le enseñan a manejar esos problemas de la vida actual, uno evita esos dolores de cabeza. Ahí es cuando intervienen incluso tratamientos como meditar, como ese tipo de cosas. Entonces cualquier cosa de las que escriben en la pantalla sirve para calmar el dolor de cabeza. Ahí uno debe buscar la solución. Porque aparte del masaje, de la compresa fría, etcétera, lo relaja uno. Y al relajarse, se del estrés y se del dolor tensional que es lo más frecuente. Y ahora seguimos con recomendaciones porque en el café de la mañana también tenemos estas. Estas recomendaciones para evitar esos dolores de cabeza, por ejemplo, o por lo menos, perdón, para poder de alguna manera ayudar a calmarlo. Así que vámonos con la letra D. Hacer ejercicio regular. ¿Cómo influye el ejercicio con un dolor de cabeza? Hay cuatro cosas fundamentales para vivir hoy. Y yo las menciono a diario miles de veces. Es comer sano, hacer ejercicio, tomar el sol poquitico a las horas que no afecta la radiación ultravioleta para producir vitamina D, ¿sí? Y la cuarta que ya tiene que ver con crecimiento, que es el tema de evitar parasitismo, etcétera. El ejercicio es fundamental. El ejercicio en el niño es el mejor estímulo para el desarrollo cerebral. De ahí la importancia de que los niños estén activos, salgan a la calle, etcétera. Y uno como adulto también. Además que los hábitos empiezan desde la niñez. Somos nosotros que podemos ayudar. Claramente se pueden desarrollar hábitos cuando estamos adultos. Pero pues si les enseñamos a nuestros niños desde pequeños, amar el ejercicio seguramente no les va a costar en su etapa de adultez. Vámonos ahora, Doc, con la letra O. Evitar situaciones de estrés. Uno dice, pero ¿cómo las evito? Pero es que es imposible. Pero uno puede de pronto de alguna manera manejar su mente. Claro, la mente maneja todo. Hay un eje que se llama hoy en día, que es fisiológico, que se llama intestino-cerebro. El intestino, las bacterias probióticas son las diosas del cuerpo que reúnen el cerebro. Entonces yo tengo que manejar el estrés. Si no manejo el estrés, me inflamo. Y si me inflamo, no solo me da dolor de cabeza, como síntoma cotidiano de que algo está manejando mal en el cuerpo, sino es el inicio de otras enfermedades. Entonces yo tengo que relajarme, tengo que aprender, no salir de carrera, que tengo que ir al trabajo a llevar a los niños a recogerlos. El jefe me llamó, está bravo. No, uno tiene que aprender a vivir relajado, porque si no uno mismo se mata. Y evitar, seguramente los problemas no se pueden evitar. Hay algunos problemas que van a llegar en el trabajo, en la vida, en lo que sea. Pero, pues sí puedes controlar cómo reaccionar frente a ellos. Así que no tomar también decisiones acalorados o con algunas emociones, porque puede generar también que ese nivel de estrés aumente. Vámonos ahora con la letra L. Dormir las horas correctas cada día. Es esencial. Nosotros tenemos una hormona que se produce en la glándula pineal, que se llama la melatonina. La vida actual no se ha llevado a modificar los horarios. La melatonina apenas llega a la oscuridad, se empieza a producir. Si yo empiezo a dormir mal, no produzco melatonina, duermo mal. Si empiezo a quedarme hasta la una de la mañana viendo televisión, ahora con los celulares, la estable, con la angustia, no me llamaron, si me llamaron, ¿qué pasó? No duermo bien, no se produce melatonina y me da dolor de cabeza. Aquí hay otro factor. Cuando uno tiene problemas no recurrir al cigarrillo y al alcohol, que producen dolor de cabeza, dolor de cabeza del guayabo, todos lo sabemos, lo terrible que es. Hay que evitar el alcohol, hay que evitar las adicciones. Ya lo estamos viendo, la cantidad de gente con adicciones y los dolores de cabeza. Es muy, muy cierto. Eviten el alcohol porque ese sí que da dolores muy fuertes. Eso me lo contó una amiga de un amigo. Vámonos ahora con la letra O. Ahí ya usted lo mencionaba, sí señor. Efectivamente, evitar el alcohol y el tabaco es fundamental. Además que quienes beben, usted ya lo menciona, las resacas son muy fuertes, incluyendo obviamente el tema del dolor de cabeza. Y el tabaco pues también produce, aunque al principio es un, como, hay una sensación de placebo por el mareo que puede generar y la relajación, pues a largo plazo puede generar otros problemas de salud. Y ahora tenemos una tercera adicción fuera de drogas, que es los celulares. El dolor de cabeza por el celular es frecuente por disminución de melatonina, de hormonas, por no descanso y es frecuente. Muy bien. Y terminamos nuestras recomendaciones con la letra R y es no automedicarse. Ay, Dios mío, aquí le damos pao pao a más de uno de nuestros televidentes porque creo que todos en algún momento nos hemos automedicado. Claro, es muy fácil recurrir a un medicamento tipo acetominofén, de pronto un antiinflamatorio, que cada día evitamos usar más por los efectos secundarios que produce en el cuerpo cuando se recurre en forma crónica a ellos. Entonces toca consultar. Mire, un dolor de cabeza ha sido un dolor ocasional por cansancio. Ustedes que no sé a qué hora les toca levantarse, a qué hora se acuestan, etc. A las 3 y 50 de la mañana. Entonces llega un momento en que uno puede estar cansado, 10, 11 de la mañana y le molesta. Pero el dolor de cabeza repetitivo, crónico, que no se explica, hay que consultar, por favor, y se evitan dolores, problemas. El dolor de cabeza, que afortunadamente es lo menos frecuente de los tumores cerebrales, hay que saberlo y hay que saberlo interpretar para hacer el diagnóstico y curar. Hoy las cosas detectadas a tiempo y prevenidas se curan, se solucionan. Tener una vida saludable, vivir felices, pero recuerde, si tienen alguna molestia en su cuerpo, como ya lo dice nuestro médico, no repita nuestra sección solamente para decir, es que me dijeron que era tal cosa. No, vaya al médico si realmente lo suyo es algo recurrente y si alguno de estos paso a paso recomendaciones y tratamientos que no tienen nada que ver con medicamentos que se pueden hacer en casa, el hielito, de ponérselo aquí, que el masajito, pues eso lo pueden realizar. Pero si sigue con el dolor, pues, por favor, consulte con su médico de confianza. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Es un gusto tenerlo acá. Igualmente. Y que se repita. Muy amable. Muchas gracias. Que el veneno se me vaya.